Porque ya yo estaba acostumbrado de que a los cubanos recién llegados le dijeran balseros, pero hay muchos cubanos en estos momentos que ya no llegan en balsa, llegan por tierra, llegan por la selva. Entonces, vamos a escuchar a este cubano que le gusta estar emprendado, está lleno de oro y está molesto porque le están diciendo unos términos nuevos, ya no es balsero, le están diciendo de otra forma. Vamos a escuchar a este cubano cómo reacciona a las críticas y al chucho, como decimos nosotros. Escucha. Oye, buenos días para todo el mundo ahí, caballero, ando súper indignado. Miren para acá, si no eres cubano, ahora mismo, este video no es para ti. No hay discriminación con ningún país, normalmente este video es para mis cubanos. Hacer una pregunta, una pregunta, porque ya estoy súper indignado. Dime, dime. ¿Cuál es la discriminación que tenemos nosotros mismos los cubanos con nosotros? Que si balsero, que si Tarzán, que si Mowgli. Caballero, aquí todo el mundo es cubano, aceré. No, métete la cadena por dentro, parece balsero. Aceré, parezco cubano. ¿Eh? ¿Cuál es la talla usted, aceré? Eh. Ah, porque ya tú viniste por avión, a ti no te gustan las cadenas. ¿Qué tiene que ver aceré aquí todo el mundo es cubano? Yo vine por la selva a 15 países, yo soy Tarzán, yo no soy balsero. Mowgli, como tú quieras llamarme. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra, aceré? Aquí todo el mundo salió ahí, aceré, ahí el fanguito, ahí el cubano, hermano. ¿Qué tiene que ver que tú tengas cadena? Que tú esta talla, para que tú seas balsero, aceré. ¿Quién te dijo a ti que para meterse una pila de oro en una pila de villas en el mar, se es una cacera? ¿Qué tiene que ver eso? Dejen la discriminación, aceré. Por eso el cubano no avanza, coño. Dejense pesadeja, que Mowgli, que Tarzán, que flounder. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hay miles de personas que vinieron nomás por avión directico ahí, como lindamente. Y le gusta tener su presencia, porque el cubano es presumido, aceré. Le gusta vestirse bien, le gusta tener sus prendas, no estoy hablando de ropa de marca ni de dinero, ¿ok? Pero cada vez lo vamos a estar aquí, ey. Dejense pesadeja, aquí todo el mundo es cubano, aceré. En la destrucción de esa edad. No, que balsero, que Mowgli. Está bueno el aceré, ey. Aquí todo el mundo es cubano, igual es la... Eso, porque yo soy un avión, yo soy más arriba que tú. En ese pesadeja, ¿sí? Ey, tú eres el mismo lugar ahí donde salimos todo el mundo, ¿sí? Me da a ver esto loco a mí, aceré con... Dime algo, déjame los comentarios, porque lo que sí me llamó la atención, vamos a hablar de las prendas ahorita, pero lo que me llamó la atención es que ya no se utiliza el término de balsero. Dicen que a los que vienen por frontera, a los que vinieron como yo, a los que vienen por frontera, a los que pasaron por la selva, le dicen Tarzán y le dicen Mowgli. Déjame los comentarios de qué otra forma también le pueden decir. No sé, porque este es un término nuevo para que tú te des cuenta de que con los recién llegados también vienen nuevas costumbres, nuevas formas, nuevas culturas, porque bueno, a lo mejor el cubano de antes a lo mejor no le gustaba tanto como que emprendarse, pero yo no veo mal realmente, yo no veo mal de que a él le guste emprendarse, ponerse su gargantilla por aquí, que casi se ahoca, pero díganme también si ustedes ven, ven bien a todos los cubanos esos, con las prendas y tú sabes la especulación, con las ropas llamativas, con los pullovers de brillo. Déjame los comentarios, yo creo que los únicos que lo hacemos somos nosotros los cubanos, Ale. Dime algo, tú crees que otras nacionalidades, no sé, el mexicano, el venezolano, déjame los comentarios, somos los únicos en este gran país de los recién llegados que nos gusta, tú sabes, el brillo, las prendas, déjame los comentarios. Aunque tú ves un cubano y sabes que es cubano, el cubano tiene algo especial, entre todos estos latinos, el cubano tiene algo especial que tú no ves y tú dices, ese es cubano. Déjame los comentarios, déjame los comentarios por ahí, qué tenemos nosotros los cubanos, que cada vez que nosotros estamos en un lugar, nosotros nos detectamos, la pinta, el olor, bueno, el hablado ya tú sabes, el mío, tú sabes, la forma de caminar. Tú me entiendes, déjate de abuso, déjate de abuso.